Esto es peligroso, ¿eh? Vale, le voy a poner... Te río tanto, joder. Hola chicos, yo soy Juan. Yo soy Lua. Y el día de hoy vamos a desmentir una receta que se estuvo haciendo hiper viral en TikTok, que es... Macarrones con queso horneados. Bueno gente, llevo un montón de semanas viendo TikTok cada día, la verdad es que me parece una plataforma muy interesante. Aunque nosotros no tenemos, pero... No, no tenemos. Bueno, tengo para ver las cosas, pero no subimos contenido ahí. La verdad es que hay un montón de gente que hace recetas ahí, la receta del pollo la sacamos de ahí. Vimos que se estaba haciendo viral otra receta, que eran unos macarrones con queso que se hacían al horno. Y dijimos, bueno, vamos a intentarlo, que la versión vegana, y a ver qué tal sale. Así que antes de empezar con el vídeo, os vamos a contar una cosa que quizás os pueda interesar. Y es que el vídeo de hoy es en colaboración con la marca Tineco, que nos han mandado una aspiradora que está tremenda para que la probemos. Y las mostremos aquí en el vídeo por si les interesa. Chicos, punto y aparte. No saben lo que es esa aspiradora, o sea, otro nivel. La cosa es que es una aspiradora que aparte de aspirar también frega. Y hasta ahí, ojo, porque todo el mundo puede pensar, bueno, a ver, no es nada nuevo que hoy en día ya las aspiradoras también freguen. Sí, los robotitos estos. También fregan aparte de aspirar. No, 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 no. Chicos, no saben lo que es esto, en serio. Para nosotros el punto más fuerte de la aspiradora es que viene sin cables, es totalmente inalámbrica. Tiene su estación de carga para ponerla a cargar después de utilizarla. Y el tiempo de uso son de 25 minutos. Ah, y aparte también está buenísimo porque te facilita el hecho de tener que aspirar. Porque la aspiradora es como que se va moviendo sola para adelante y tú lo único que tienes que hacer es estirarla para atrás. Entonces es como que el movimiento es súper... ¿Cómo sería la palabra? Es que es súper cómoda de usar, es súper cómoda de usar. Es fácil de usar, puede parecer que es un aparato quizás un poco grande, pero es cómoda, no pesa tanto. Bueno chicos, también la aspiradora, que esto me sorprendió muchísimo porque me parece súper moderno. Tiene como una pantallita que te va indicando el porcentaje de batería que le queda, si está conectado o no al Wi-Fi, porque se puede conectar a Wi-Fi también por el móvil. Y también te va notificando sobre alertas de mantenimiento. Por si el tag queda guau, está lleno, tienes que cambiarlo y todo eso. Aparte también viene con su detergente que huele súper bien y a medida que vas mintiendo te va dejando un perfume súper rico. También viene con rodillos de recambio, pues si se ensucia y lo quieres lavar el otro para que puedas ir intercambiándolo. Y otra cosa también a tener en cuenta es que tiene distintos modos de fregado, de más suave a más intenso. Y tiene también un modo automático por si no necesitas hacer ninguna limpieza muy fuerte ni nada, simplemente le pones el modo automático y con eso vas limpiando sin problemas. Funciona a la perfección. Bueno, la verdad chicos es que estamos súper contentos con ella. O sea, nos sorprendió claramente esta espidadora. ¡Mucho! Así que nada chicos, si os interesa vamos a dejar abajo el link, toda la información y todo eso en la cajita de descripción de aquí abajo. Y empezamos con el video. Bueno chicos, esto es como lo principal que vamos a utilizar para la receta. Tenemos el queso rallado, todo vegano por supuesto, un queso en bloque, intentamos conseguir queso cheddar pero aquí en Coruña un poco complicado así que simplemente sabor ahumado que igual está buenardo. Nata vegana también y los... bueno, ahí pone tiburón. Son tiburones, son como malarrotitos. Sí, está bien, perfecto. Esto es como lo que van a necesitar importante y luego bueno, las especias y tal. Bueno chicos, nosotros el bloque de queso este que tenemos es bastante grande para lo que es la bandeja, así que vamos a cortarle un poco y esa parte más pequeña la vamos a rallar también por encima. El caso es que vamos a utilizar todo el queso, no sé cuántos gramos venían en el paquete pero bueno, cuanto más queso mejor, luego lo vamos a rallar. La cosa es que todos utilizan una bandeja así y... perdón, voy a subir un poco de brillo ahí. Y dentro ponen en el centro el bloque de queso y luego pues bueno, los macarrones alrededor, le ponen la nata, un poquito de agua, especias, le ponen el queso rallado luego por encima y lo meten al horno. Sorry chicos, nos habíamos olvidado también de la margarina, ¿sí? Margarina 100% vegetal. Así que bueno, le vamos a poner la nata. Igual esta nata como que no tiene sabor a nada, ¿no? Bueno, ahora hay que ponerle sal y esas cositas. Bueno, le voy a poner también un poquito de agua. Vamos a ponerle sal áceo, por si esto va a necesitar sal. Sí, bastante sal porque no tiene la... ¿Re que no terminaba nunca la frase? Que se adentre un poquito la sal. Nosotros, personalmente, le vamos a poner un poquito de ajo en polvo. Un poquito, porque le dé más sabor. Porque aguante el ajo. Dios, Tuti, esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Yeah. Chicos, vamos a poner... El queso. Queso no, lo siguiente. Más que queso. Más que queso. Añado more cheese. Sí, señor. Esto es... Dios, esto me... Más que queso es otra cosa. Es una chanchada esto. Sí. Está buenardo. Le voy a poner un poquito de pimienta negra. Pero, poquito, ¿eh? No me quiero pasar. Ajá. Está bueno. Vale. Vale, le voy a poner... Un poquito. Estoy riendo tanto, joder. O sea, no lo vas a tomar. Lo voy a poner un poquito aquí. Perdón, chicos. Le estamos poniendo margarine. La verdad es que... Me hace risa porque teníamos la idea de cortar la margarine. De la pena así. Claro. De la pena, de... Vamos a ponerle así. El trocito, tal, lo corto. El trozo perfecto, bien rectangular. Sí. Está bien. Igualmente después se va a mezclar, o sea... Sí, eso se va a mezclar. Es igual. Ay, pero gracias, me dio gracias a la acción. Vamos a poner uno ahí, uno aquí, otro aquí y ahí va. Bueno. Al horno. Al horno. Vamos al horno. Yo lo he puesto a 180 grados. Pone que tiene que estar 25 minutos, pero yo lo voy a dejar quizás un poco más. Lo iré viendo, pero pone 25 minutos, así que mínimo eso. Ah, no sé si se va a ver bien, chicos, pero la manteca... Bueno, la margarina, pero bueno, sí, manteca, ya se derritió. Miren, ahí está una. ¿Eh? Vamos 20 minutos ya, chicos. Mira, mira las burbujas. ¡Meu deus! Bueno. Chicos, esto tiene... Joder, qué bien huele. Huele tremendo, eh. Tiene pinta de que ya está. Voy a coger un margarán para ver si está hecho. Tiene pinta de que sí que está hecho. ¿Sí? Sí. Esto ya está. Hemos probado la pasta. Está bien. Está rico. No me lo esperaba. Esperate, no me lo esperaba. Se pudrió todo, hermano. ¿Cómo se pudrió todo? Loco, ¿qué me estás contando esto? Claro, así es como lo hacen en TikTok, ¿no? Agarran el palo ese, como se llame. Esto ya está, ¿no? Ahora, o sea, lo mezclas. Sí, bueno, pero lo mezclamos y listo. Voy a poner más. Le voy a poner un poquito de regalo mientras le mezclo. Bueno, gente. Estamos aquí ya. Qué locura, ¿eh? Impactados. Impactados. Dios, a mí lo que más me pega es el olor, boludo. Huele súper bien. Huele tremendo. Se me está empañando la cámara. Bueno. Me muero por probarlo. Dios, estamos haciendo la foto para Instagram y yo te estaba, dale, que quiero comer. Bueno. ¿Qué haces? Perdón, perdón. Qué rico. Me hizo cosquillas en toda la... ¿Tú te hizo cosquillas a ti? No. Como que me hizo cosquillas en toda la boca, te juro. Qué fuerte. Qué rico, loco. Esto es peligroso, ¿eh? Esto es jodidamente peligroso. O sea, está demasiado bueno. Yo creo que es la pasta más rica de comer en mi vida. Espectacular. Espectacular. No sé a quién se le ocurren estas cosas, pero está riquísimo, tío. Está increíble, loco. Me estás contando, literal. No sé qué decir, chicos. Está muy épico, está muy épico. La única cosa que yo le pondría en el pego, la pasta está un poquito dura. Un poquito dura. Para mí lo hubiera dejado cinco minutos más. Cinco, diez minutos habrían probado uno. El que probé yo estaba blandito, pero hay algunos que estaban... Hay algunos que estaban un poquito duritos, pero no se notan. O sea, el contestarlo un poquito más lo solucionás. Para los super amantes del queso, esto es un mac and cheese... al millón. Y nosotros pensábamos ponerle más queso, ¿te acuerdas? Y vamos a comprar otro queso para ponerle más. Es verdad. Y así sabe un montón a queso ya. Ay, necesito dar un descalzo porque me cae súper... Eso sí, súper pesado, ¿eh? Es pesado, ¿eh? Pesado. Que estábamos hablando recién fuera de cámara que pensábamos... O sea, sabíamos que iba a estar rico, pero no sabíamos que iba a estar tan sabroso. Yo creo que el queso ese ahumado también ha ayudado muchísimo. Ese queso tiene un montón de sabor. Ese queso que usamos... Está rico, está rico. Está bueno, está bueno. Bueno, chicos, receta clave. 10 puntos, buenísima. Háganla, pruebenla. Os la recomendamos. Buenísima, buenísima. Si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, like, monito arriba, como le digan en su país. Y suscribirse al canal para más videos. Nos vemos en un próximo video. Y mandamos un beso enorme. Adiós. Adiós. Chau.